Estamos en los karting, ahí está Verónica que va a alargar la carrera Van a alargar ahora, este es el lugar Acá está Diego, mi nieto, que está mirando Ahí vienen, más rápido, a ver ¿Cuándo viene Vero? Va a tardar un rato en dar la vuelta Muy lindo el lugar, mi nieto está encantado, alucinado, mirando todo Comiéndose las papas, los doritos A ver Ahí viene Vero, en el número 33, ahí me lo empujaron Ahora van a empezar a acelerar Eh, mi amor, saludame Muy lindo Ahí empieza a venir más rápido Muy lindo el lugar Muy divertido Ahí viene Vero, ahí está Ah, se paró todo, parece que hubo algún problema Bye Bye